Hola Collectors, ¿cómo están? Bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal de Encarlos Sois Collector y el día de hoy vamos a empezar con una serie de tres vídeos precisamente para mostrarles aquí esta nueva wave de Mattel que precisamente nos está trayendo a los personajes de el Masterverse que así le están llamando, de la nueva serie de Netflix de Amos del Universo o Masters of the Universe. Comenzamos el día de hoy con estas dos figuras de Skeletor, así que no se vayan porque en un momento regresamos. Pues como pueden ver Collectors, ya tenemos aquí estas grandes figuras de la nueva serie de Masters of the Universe o no le llaman He-Man pero le llaman Masters of the Universe, pues ya saben esa nueva serie que está ahorita en Netflix comentenme qué les ha parecido, estoy muy emocionado porque tenemos estas figuras aquí y vamos a mirar precisamente los detalles y vamos a comenzar con esta caja de Skeletor aquí como pueden ver se ve muy bien la parte de la ventana del frente, a los lados tenemos una figura aquí de lo que es el personaje de Skeletor en la parte de atrás también una descripción del personaje con una fotografía o un dibujo que la verdad se ve muy muy bien y en la parte del otro lado solamente dice el nombre de Skeletor, la nueva serie como ya saben se llama Revelation o Revelación como lo pueden ver en el título de aquí abajo, pues vamos a ir ahorita a hacerle su debido unboxing pero no sin antes mirar la otra caja que tenemos aquí que es precisamente de Skeletor y bueno esto ya puede ser como un spoiler claro está, porque pues lógicamente esta es una transformación del personaje de Skeletor a un nivel ya más avanzado como un nivel dios, aquí tenemos esta figura, también como pueden ver la ventana se ve muy bien con todos sus accesorios lo mismo aquí a un lado, solamente un dibujo de la figura, igual que la parte de atrás y las figuras correspondientes a la Wave también en la parte de abajo el nombre de Skeletor a un lado y bueno es todo lo que te podemos enseñar de la caja, está muy bonita la caja vamos a tratar de abrirlas con cuidado, pero no se vayan porque lo vamos a hacer fuera de cámara y solamente les vamos a mostrar ya las figuras fuera de su caja con sus accesorios y posadas así que en un momento volvemos bueno colectos pues ya tenemos fuera de sus cajas a estas dos figuras que es Skeletor y Skeletor cada una de ellas traen un par de manos intercambiables como pueden ver aquí una mano con el puño cerrado y una mano con relajada abierta y de esta manera en Skeletor trae sus manos, son como garras así que las trae así como que más, pues ahora sí en una posición así como más, no sé, como amenazadora se ven muy bien estos dos accesorios aparte de todo Skeletor trae como accesorio este como energía que pueden ver aquí se ve muy bien, se le va a colocar aquí en su mano que es como una energía que va a soltar de su puño y también cuenta en la otra mano con el accesorio principal parece que es la espada de Grayskull la trae aquí él, se le ha caído la mano, se la vamos a poner para atrás, ahí está una de las cosas que más me gustan de estas figuras por ejemplo ahorita aparte del detalle que está muy bueno el detalle la armadura que trae este Skeletor pues es la capa que tiene en la parte de atrás que es de tela, como la pueden ver aquí está muy muy bien hecha, la capa se ve muy bonita quizás no un material muy muy fino, no, no lo desea pero la verdad está muy bien, tiene dos detalles aquí como pueden ver son como dos plásticos para hacer que la capa se cuelgue son como dos diamantes o dos piedritas que se ven muy bien me gusta mucho el detalle la figura del Skeletor con esos cuernos se ve muy muy padre y un detalle que vamos aquí a resaltar más que nada es en la parte del pecho que parece que tiene una como una H, verdad que vamos a ver en próximos vídeos que o en próximos capítulos que relevancia pueda tener claro está en lo que es esta este personaje de Skeletor, verdad como pueden ver se ve muy bien tiene muy buen peso, se para muy muy perfecto y ahora vamos a continuar con la figura de Skeletor que pues como siempre no podía faltar que trae su báculo así como de carnero que trae aquí que siempre usa en todas sus batallas que ya saben que dispara rayos por medio de este báculo y también tenemos esta llave que parece ser que es la llave mágica que él utiliza para todos sus hechizos y que se vio en algunos de los este ahora sí capítulos en las series de He-Man de los ochentas y bueno aquí la retomaron parece aquí la tiene y creo que va a ser una de las bases precisamente para que pueda tener su victoria sobre He-Man a lo mejor y poder llegar a una evolución como la que estamos mirando aquí el nuevo diseño que le hicieron a este Skeletor está muy bien lo mismo como en el de Skeletor claro que es un personaje nuevo que no sabíamos que existía pero lo que es el rediseño de esta figura de Skeletor pues también me gusta mucho como se ve para esta nueva serie que es de Netflix como ustedes ya lo saben me gusta mucho va a venir a complementar muy bien lo que son pues ahora sí mis figuras de ambos del universo o de He-Man y Skeletor que yo colecciono ¿qué les parecieron las figuras amigos? hagan sus comentarios, déjenos sus opiniones ya saben como siempre de la manera más respetuosa posible estoy muy agradecido con todos ustedes porque cada vez que veo un comentario pues siempre son muy positivos me dan muchos ánimos para seguir en este mundo del coleccionismo y amigos no se olviden síganos en nuestras redes sociales como Instagram para que vayan viendo las fotografías que vamos a poner de estas grandiosas figuras no se olviden como siempre también danos un like suscríbanse a nuestro canal y también activen la campanita de las notificaciones para que puedan seguir mirando ahora sí los siguientes vídeos sobre esta nueva Wave y los nuevos personajes que les vamos a traer aquí de esta serie y Skeletors para el siguiente vídeo esperen el unboxing y el review de estas dos figuras que son Evelyn y The Most Men también en esta serie de Netflix así que ya lo saben no hay edad para coleccionar nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! Gracias.